Número 189 Las enseñanzas del cuervo, sabiduría para la impecabilidad. Los pinches tiranos. La importancia personal es lo que más gasta energía. Sostener la altísima imagen de nosotros mismos en este mundo de campos de energía requiere un gasto descomunal. En consecuencia, deshacerse de la importancia personal es indispensable para entrar a la toltequidad y para ello se necesita una obra maestra de estrategia y toneladas de disciplina y autocontrol. Para este fin, los nuevos videntes desarrollaron una compleja técnica. Primero, debe hacerse un inventario estratégico de todas las actividades que tengan mayor gasto de energía y, dentro de ellas, sabemos que la importancia personal ocupa el primer lugar. El vehículo para el ahorro de la energía es la impecabilidad en nuestros actos y, además, en los sentimientos. La recanalización de la energía es lo que permite el ahorro y, con él, el uso de esta energía en el mundo de las enseñanzas. Educayotl hace ¡Gracias! ¡Gracias!